UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un accidente Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita El Flow es un podcast de UFORIA Hola, hola, ¿qué más parceros? Bienvenidos al podcast del Flow Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti La candela del día, la corte del Flow El whatsappazo y muchas más No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami Errores pasan Y muchas veces no sabemos cómo solucionarlos El Flow de Miami creó este segmento Dame una salida Ay, parceros Me lo amarraron, güey No, 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 mi niño Escuchen esto, parceros Esto está fuerte Si yo, yo, yo Es todo por whatsapp ahora, ¿no? Yo me pongo a analizar Se cuenta de whatsapp Si esto, si esto me llega a ocurrir a mí Yo dudo de todo Me ha llegado a través de whatsapp Esta, esta carta Que más que carta es Una ayuda desesperada Este, él, él, él es un joven Y pues estábamos charlando No voy a dar muchos detalles de él Porque él no quiere que se sepa quién es Pero dice Mi novia y yo Llevamos dos años juntos Ella se acaba de ir a un retiro espiritual Ay, me encantan ¿Qué te encantan? Los retiros espirituales Y al parecer Muy lindos En una de las charlas Le dijeron que solo la verdad La iba a liberar Y es que es verdad La verdad os hará libres Está la palabra de Dios Total Que llegó y me confesó Que cuando empezamos a salir Ella me hizo un amarre Amarre de amor Algo de pegar una foto mía Con un hilo rojo Ay, Diosito En la nevera Qué horror No sé cómo me siento Con esta información Estoy dudando de este amor ¿Será que estoy enamorado? ¿O simplemente estoy amarrado? ¿Sigo o me voy? Por favor Ay, funcionó el amarre ya Listo Sigue pa'lante Qué bruja eres, eh Bruja literal Pero escucha No le veo mucho drama Me parece que estás pensando No, no, no Mira, hay hombres Que le tienen mucho miedo A lo sobrenatural No, no, no Santi es uno de ellos Por ejemplo Yo le digo algo de brujería Y se empieza a temblar las piernas Si yo me llegara en algún momento A dar cuenta Que yo soy Que mi amor por Laurita Es producto de un amarre No, tanto no Yo me voy Y de ahí La dejo por bruja Santi, tú crees en eso Yo creo en eso ¿Tú crees que alguien puede poner un hilo rojo en una foto Y se puede enamorar? Perdóname No me parece Y las tangas en agua caliente Ay, qué Ah, el tecito de Té de tanga De Alex Génesis Las gotitas Puro té de tanga Mira, Alex Génesis no le funcionó Sí Porque le hizo de todo Y qué sabes Que cuando estuvo con ella Estuvo por eso Pero Yo creo en esa vaina Y entonces mi amigo Yo te voy a decir una cosa Corre Aléjate de esa mujer O sea, vas a romper Porque es una bruja Y ¿Quién dice que el día de mañana No te vuelve y te hace otro amarre? Permiso Si ella te dijo la verdad Corre Paticas ¿Para qué las quiero? Santi Pero ¿A qué le tienes miedo? ¿Al amor? Si el amor vino por... Eso no es amor ¿Por qué no? Eso no es amor Eso es amarre Pero el hilo rojo ya se congeló ¿Cómo dice amarre en inglés? No sé Haga No, ¿ves? Yo quiero hacer varias preguntas ¿Cómo dice amarre en inglés? Porque yo no sé Ilumínenme No, 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 no Y no vaya a aprender a hacer amarre No, ilumínenme ¿Funciona esto de los amarre de amor? Que no Yo siento que es La gente lo hace por entretenimiento Porque prueba Porque no sé qué Pero no creo que eso te haya hecho Que te enamores de tu novia Vas a tirar una relación de dos años a la basura Solamente porque puso una foto tuya Con un hilo rojo en la nevera Laurita 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 ¿Qué? Este hombre está dudando De si el amor que tiene Es real O es producto de la ficción Y de la brujería Pero ¿Cómo va a ser producto de la ficción Y de la brujería? Yo he escuchado Que uno puede amar a alguien Por un amarre Por una sopita Pero ella ya está en el lado En el lado de la luz Claro Está en el lado de la luz Pero lo enamoró con el lado del diablo Con el lado de la muerte Ay, no puedo creer que tú creas Que eso es posible Parcero Vete de ahí ¿Una mujer que se atreve a hacer eso? Es una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea Con tal de retenerte Ay, quizá lo hizo porque quería una fiesta ¡Bruja! No me parece una bruja No me parece una witch She's a witch No dije con B Witch Yo quiero preguntar si creemos en esto Por Dios, atar una foto con un hilo rojo en una nevera No hace que una persona esté dos años con alguien La pregunta es ¿Este hombre qué debe hacer? ¿Debe salir corriendo de ahí? ¿O debe quedarse? Estás escuchando el podcast con más flow No te vayas y sigue disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti Sigue conectado al podcast del Flow de Miami Y sigue disfrutando de las notas más curiosas y divertidas Señoras y señores Entró una bruja al chat, Santi Una bruja y también vamos a llamar a mi suegro ¿Ah, también? Que es pastor Ay, señor Y nos va a dar luz en esto Pero queremos escuchar a nuestros oyentes también Este hombre dice que su novia acaba de llegar de un retiro espiritual Qué lindo eso, me gusta Y en este retiro espiritual ella dijo Mira, tengo que decirte la verdad Yo comencé la relación contigo por un amarre Yo te amarré, pero ahora quiero dejarte saber que lo hice Y este hombre está dudando y dice ¿Debo seguir con ella o no? Claro, él pregunta ¿Estoy enamorado o estoy amarrado? Yo también me pregunto lo mismo, par Mira, y entró una bruja al chat Ay, qué bruja No sé si es bruja o no sé cómo se le dice No, no, tú tomas otra Entró una bruja al chat y me dice que sí funciona Y me dice que luces amarrado Tú, tú luces amarrado Me dice, Santi, luces amarrado Yo no hago nada de eso Yo me vengo preguntando lo mismo hace rato Yo solamente oro por él y le pido a Dios ¿Pero a quién le oras? ¿A Dios o al diablo? Porque yo creo que estoy como preocupado ya Que le hubiera sabiduría, nada más Si me hubiera dado sabiduría, ya estaría lejos, par Oigan, preguntémosle a Angie Angie, ¿tú crees en esto? Buenos días Hola, Santi, buenos días, Laurita Qué rico poder escucharlo aquí en vivo No, gracias a ti Oye, chicos, yo creo como en la mala vibra En la mala onda de la gente Y sé que hay gente más perceptiva que otra Qué sé yo Pero créeme que si lo de los amarros funcionara No sé, yo ya hubiese pedido ganarme la loto Claro No sé, estar más placa Pero no La verdad que siento que esas cosas son como juego de niños No, 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 no Pero mira, Angie Lo que pasa es que en este caso a esta chica le funcionó Porque ella le confirmó a él que le hizo un amarre Y él es el novio de ella Enamorado Claro, pero está enamorado Pero a ti te pone a dudar todo Hay otras maneras de amarrar a un hombre que no son con hilitos rojos Por ejemplo Bueno, te puedo explicar Hay hilitos rojos que se amarran Pero él sí se enamoró de ella Porque nosotras las mujeres tenemos nuestras tácticas para enamorar Mañas Sin amarres Perdóname que lo voy a decir Hay mujeres brujas Ay, Santi En todos los aspectos de la vida Gracias, Angie Mira, mi suegro Para aquellos que no lo saben Es pastor Bueno, era pastor Ahora se dedica al Medicare Y está haciendo más plata con eso Pero en un momento fue pastor Suegro, buenos días Buenos días Gracias por la oportunidad Qué lindo Suegro, ¿cómo va con lo del Medicare? ¿Está haciendo billete? No, no Yo estoy ayudando a la gente Eso Trabajo con grupos de salud Ayudamos mucho a las personas Grupo de salud Muy bien Suegro, tengo una pregunta Esto de los amarres de amor Esto de la brujería Usted que se ha enfrentado al mundo espiritual por año Usted que ha hecho exorcismos Usted que se ha enfrentado al demonio en persona Sí, chamucos ¿Esto existe lo de los amarres de amor? Bueno, no hay que negar el poder del mal y el poder del bien O sea, estas dos cosas están muy claras en la historia Entonces, esas películas que nos muestran la invocación al diablo Y la invocación a Dios Eso existe Eso es una realidad Pero, pero, pero Un hilo rojo Un respeto con el pastor Bueno, papi Lo que quieras, pastor El hilo rojo con la foto en la nevera Por favor Eso, ¿qué poder puede tener? Un hilito con una foto Bueno, es una manera de hacerlo Porque es la invocación Y es buscar la influencia de un poder Para ejercer en alguna situación O sea que sí, o sea que sí funciona, Laurita Ay, Santi Mi suegro, el pastor, lo está confirmando O sea que el que lleva 43 años de casado está amarrado No, nosotros, nosotros nunca estuvimos con esas cosas Estuvimos del otro lado La influencia de Dios Pero del otro lado también amarra, entonces No, no es una, no se llama amarre Se llama propósito de Dios Oh, qué lindo Orar por las situaciones Para que Dios haga una obra de bien Ahora el poder del mal Busca el mal Suegro, ¿usted cree que su hija me amarró? No, no, ella oró por ti Y Dios ¡Ah! Es la misma cosa Siga divirtiéndote y escuchando lo que tenemos para ti En el podcast del Flow de Miami Flow de Miami Tú es la candela del día Es la candela, tal cual En el Flow A ver, Laurita Si me ven con ojeras ¿Qué es lo grave que pasó? A mí no me parece grave Y sé que a nuestros oyentes Sí Tampoco les va a parecer grave Seguro que no Porque es algo que haría cualquier hijo Ok Hijo de Sí Hijo de qué Bueno, ustedes saben nuestros horarios Ustedes amanecen con nosotros ¿Qué tan temprano nos despertamos? Cuatro y media de la mañana Cuatro a veces El fin de semana es sagrado ¿Quién no quiere dormir en su cama? Con razón estoy bostezando tanto Pues yo no he dormido en mi cama este fin de semana Porque mi suegra Que la amo con todo mi ser No está en duda Menos mal aclaraste A veces viene a dormir a mi casa A veces, ¿no? A veces decimos Ven, pasa el fin de semana con nosotros Y ella duerme en su cama Porque tiene su cama Tiene su cuarto y tiene su cama Este fin de semana Yo me fui a bañar el sábado A encremar Me puse el pijama Y cuando llego a mi cama Estaba mi suegra acostada En mi lado Y yo Wow Se quedara un ratito a dormir Me dice No, mija Es que mi hijo me dijo Que podía dormir aquí Porque tengo la espalda mal Y necesito un colchón cómodo Y el otro no es tan cómodo ¿Puedo dar mi versión de los hechos ahora? Y dormí en la otra cama Dormimos en la otra cama Y dormí mal Bueno No, porque el colmo era Que dormías con tu mamá entrepierna Nuestra cama del cuarto de huéspedes Es un sofá cama No es normal Entonces mi mamita Que ya está entrada No me embarres más Está entrada en añitos Le dolía la espalda Viene mal de la espalda Y yo le dije Mami, hagamos algo Duerme tú en nuestra cama Que tengo un colchón ortopédico Y Laurita no va a tener ningún problema Sí voy a tener Y nos vamos al sofá cama Porque el fin de semana es sagrado Pero Laurita estamos hablando De una señora mayor Ya mi mamá va para los Se sentí largos No es mi culpa Y entonces estaba mal de la espalda No es mi culpa que esté mal de la espalda Si hubiera sido tu papito No Le digo Ay pa De verdad Andate a tu casa a dormir Laurita Hubiera sido tu papá Hasta mis calzoncillos le das Mis calzones sí Pero la cama es sagrada La cama matrimonial Y mucha gente va a estar de acuerdo conmigo La cama matrimonial No se No se No se pisotea Que tiene gérmenes Una bacteria ¿Qué es lo que tiene? La cama matrimonial Es un lecho de respeto Sonó raro Hoy respeto Algo ahí pasa Muy mágico Tenemos que respetar Ese colchón Corto pero mágico A ver No te quemes así Laurita Yo la amo Pero mi cama es mi cama Mis almohadas Ustedes saben como son con mis almohadas No le presto mis almohadas a nadie Pero si mi mamá Está mal de la espalda No me importa Laurita ¿Tú no lo harías por tus papás? Sí, pero si estás mal de la espalda No vengas a dormir a mi casa Uy Si estás mal de la espalda Dime voy Ella se dañó la espalda Haciendo oficio para ti Porque bien que mi mamá Llega a la casa Qué mentiroso Y Laurita la pone a hacer oficio Ay suegrita Láveme los platos Para eso son las suegras Ay suegrita Arrégleme aquí Ay suegrita No sé qué Régame las plantas Le digo Me las saco encima Y le voy a decir una cosa Sí Hasta el día de hoy Laurita está enojada conmigo Dormí mal O sea no está No está lo cariñosa que siempre Y cada vez que yo me le acerco Me dice No Es por lo de la cama Me tienes que ablandar Estoy dura Pero hago una pregunta ¿Hice mal? Un poco Porque mira Podríamos Pero nosotros dos somos cuerpos jóvenes Podemos dormir tranquilamente En el sofá cama Ya no Santi Ya no La espalda también duele ahora A los 39 Pero que te duele a una persona de 39 Que le duele a una persona de casi 70 Me dicen en el chat que soy muy fuerte ¿Saben por qué me enojé? Porque no me lo consulta Él toma decisiones sin consulta Él le dijo a la madre Mientras yo me estaba bañando En mi ducha de una hora Bueno 40 minutos Gastas mucha agua No porque apago En jabón o enjuago No le dijo nada Le dijo mami Sí Acuéstate 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 Yo salgo con mi pijama rosa Encremada Toda mi rutina Y voy a mi cama Y estaba ella acostada ahí Preguntémosle a nuestros oyentes Pregúntame bro Ustedes No me digas bro Por favor No, hoy sos mi bro Somos esposos No, hoy sos mi bro Dime cariñito, amor No, ningún cariño Hari Honestamente Hice mal Hiciste mal En darle la cama a mi mamá Total O ustedes hubieran hecho lo mismo Prepárate Ustedes hubieran permitido Que el suegro o la suegra Duerma en la cama Porque estaba mal de la espaldita Pregúntale a todo el mundo Pregúntame a los oyentes Abrimos las líneas del flow Para escuchar a la voz del pueblo La voz de Dios Métele flow a tu día Con el podcast del flow de Miami Un podcast de euforia Buenos días ¿Cómo amanecen? Qué gusto saludarlos Parceritos Un fin de semana un poco Cansador Mal de la espalda Pero contento por el bien hecho Contento porque se hizo lo correcto Contento porque ganó El bienestar de una persona necesitada Por encima del bienestar propio Y cuando uno hace algo por alguien más La vida es más bonita Sí, yo sé ¿Qué pasa? Mi mamá se quedó este fin de semana Con nosotros en la casa Estaba malita de la espalda Y yo le dije Madre, duerme en nuestra cama matrimonial Sin consultarme Y nosotros dormimos en el sofá cama Del cuarto de huéspedes Laurita me ha hecho un show No, no Ay, no mientas Me hiciste un show Me lo hiciste Vos lo hiciste Simplemente me medio molesté ¿Me medio molesté? Me medio molesté Porque no me lo consultaste Y además mi lado es sagrado Mi lado de la cama O sea, tiene mi forma Sí Tremendas formas Tiene mi forma y es mi lado Y esa noche para mí Es la noche del rejuvenecimiento Mi mamá que está mal de la espaldita Yo debía haberle dicho que vaya al sofá cama Si tú estás mal de la espalda Quédate dormida en tu casa Uy, Laurita No, yo dormía a casa ajena Me está separando a mi mamá Me está separando a mi mamá No me separes de mi madre Por favor Te estás contagiando de mí No me separes de mi madre Preguntémosle a esta hora a Vanessa Cosa más linda Vanessa, ¿qué opinas tú? Buenos días Hola, buenos días Vane, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Estoy en lo correcto Estoy contigo, Sandy Hay que ayudar a la mamá Claro No importa que sea nuestra cama Matrimonial Pero ya está mayor Si está la mamá Ya hay que ayudarla ¿Tú hubieras hecho lo mismo que yo? Claro que sí Yo hubiese hecho lo mismo Mamita, quédate durmiendo Y vámonos a dormir Así sea el suelo No me importa Pero mi madre quedó muy bien Mira No se dejen manipular Se están dejando manipular Qué lindas palabras, Vane Es más Al suelo hubiéramos ido, Laurita Yo no Yo antes me voy con mis perros Y si hubiera sido tu narizón padre Le digo, vete a tu casa Ay, por favor A tu colchón de 30 mil dólares A tu papito le das hasta a mi hija todo Al pastor le das todo Vane, qué lindo corazón Ojalá te estén escuchando Algunas personillas por ahí Se están dejando manipular No amanezcan así Federico ¿Qué dice Federico? Buenos días Buenos días, ¿cómo están? Bien, Fede Me suena que estás de acuerdo conmigo Mira, siempre te apoyo En todas tus causas Santi La verdad que siempre Pero esta vez Hay que darle la razón a Laurita La verdad que no Y lo que ella dice Tiene sentido común Que se hubiese quedado en su casa Claro Porque el matrimonio es el matrimonio La pareja es la pareja Vos no podés O sea No estamos hablando que está Que no tiene donde quedarse Tu mamá Que es homeless Claro Fede, Fede Además tiene su cuarto Que le armamos Fede, escuchá Escuchá, chabón Para colmo Escuchá, Fede Escuchá, chabón Lo que pasa es que Laurita La puso a hacer oficio Mentiras Y en una de esas agachadas Mi mamá Se dañó la espalda Fede Trabajando para Laurita Bueno, entonces Tendría que haber Vuelto a la casa A dormir en su cama Cómoda Porque Exacto Imagínate Imagínate Y si Laurita Se va a un amigo Un amigo Y dice Ahora está mal de la espalda No, no Pero Fede Como vamos a comparar Un amigo Con mi señora Progenitora La que me dio La vida Yo salí De sus partes Yo salí De su De su Eso Yo salí De ese cuerpo Tengo que cuidarlo Fede Me extraña Chabón Pero está bien Te perdono No hay problema Fede Fue Santi Para culma En el sofá cama Me dice Mira esto es como una aventura Era rico Estamos en el sofá cama Y me empieza a rozar Le digo Ah, ah, ah No te habías depilado las piernas No señor Gracias Fede Yo tengo láser No tengo ni un pelo No inventes Preguntémosle a Julio Julio mi brother ¿Qué dices tú Julito? Ok En este sentido Yo estoy con Santi Porque Pero voy a explicar por qué Donde tú fallaste es En consultarlo con Laurita Pero El hombre Acuérdense de algo Y no es porque yo El vacilón es vacilón Pero es algo serio Porque es una pelea Entre marido y mujer Por algo que pasó Sí El hombre es protector Y va a proteger A todo A tratar de proteger A todo el mundo Y la esposa La mujer es territorial Pero ok El hombre es protector Pero ¿De quién es protector Primero? ¿De su esposa o de su madre? Va a tratar de proteger A todo el mundo Porque a mí me pasa con mi esposa Mi esposa Cuando vienen a visitar La gente de afuera O sea Que quieren quedarse en la casa Yo soy el primero Y digo Vamos a dejarle la cama Mi esposa es la que dice Vamos a dejarle la cama Claro mi hijo Es que yo no sé Mira El hecho del matrimonial Es sagrado Yo estoy de acuerdo con Julito Yo le doy mi cama A quien necesite Oh no Mi cama es mi cama Pero ¿Cuál? Porque tú le tienes miedo a lo Pero mi mamá No venía de la calle No Mi mamá venía de Es una mujer que se baña Laurita No es por mugre Es porque eres Germofóbic Porque tú ves gérmenes En todo lado Me voy a comer una fresa No puede que porque tiene gérmenes Me voy a comer una pizza Que alguien la escupió Me voy a subir a un Uber Que eso tiene gérmenes volando No mi hija Ve gérmenes por todo lado No es por los gérmenes De la cama Si hay un lugar con gérmenes En la cama Así que no es por los gérmenes Es por la vibra de la cama ¿Y cuál vive? Mi mamá tiene mala vibra No Pero el hecho matrimonial Es sagrado Un momento Un momento Porque ahora la estás embarrando más No Tú estás diciendo al aire Delante de todos nuestros oyentes Que mi mamá tiene mala vibra Ay Eso se ve de tres cuadras Es una mujer muy fuerte Y yo también Son vibras que se chocan Pero que acaso Uno duerme en una cama Y deja la vibra ahí tirada Si ¿Quién dijo? Ay la ahorita Tú estás viendo mucha cosa En TikTok mi hija Siga divirtiéndote Y escuchando lo que tenemos para ti En el podcast Del Flow de Miami Flow de Miami Mucha atención Que llegó lo último De la farándula Con el chisme de la chama Muy bien ¿Cómo es esto De Jennifer López Y Ben Affleck? Porque se supone Que están De luna de miel todavía ¿No? Se supone que Eso es amor Para rato Mira es amor para rato Ellos obviamente Firmaron sus pre-nups Claro ¿Verdad? Porque a ver Una gente con tanto billete Y son matrimonios Que a veces se arruinan Pero ahora me parece Muy inteligente Mujeres cojan datos Y yo voy a hacer lo mismo A ver Firmaron un post-nup ¿Cómo? Y aparentemente Post Un post-nup Porque normalmente Es un pre-nup ¿No? Es un pre-nup Pero ellos firmaron Sus pre-nups Antes de casarse Y ahora firmaron Sus post-nups Básicamente dice Que tiene que haber Una división equilibrada De sus bienes En común Por si toman La decisión De separarse Es decir Las casas Que han comprado Todo el dinero Que hagan después Del matrimonio Dice 200 millones De dólares Es el patrimonio Es el patrimonio De ellos dos juntos Claro Lo que consigan Juntos Todo lo que consigan Juntos Claro Porque lo que consiguieron Antes Cada uno es dueño De eso Claro Él tiene por ejemplo Acciones en Dunkin Donuts Ya tiene sus perfumes Tiene su marca de ropa Tiene sus cremas Pero eso era de antes Y ahora Están haciendo películas Juntos Entonces claro Son un Son un partnership De negocios también No solamente una pareja Ahora dice Que van a incluir Ciertas cosas Que ya tenían Desde antes Claro O sea Ciertas habilidades Repartir el éxito O sea Si firmaron el prino Pero ahora lo están cambiando Como que mira Esta casa que yo tenía También puede ser tuya Porque ya lo de ellos es Queremos ser familia Para rato Hay que repartir el éxito Yo creo No hay que dejárselo Para uno mismo Creo que comerse todo Para uno mismo No es saludable Pero conviene Conviene Llegar a un matrimonio Con tanto billete Claro Porque eso va a ser Para problemas Ella tiene más que él Sí, ella tiene más que él Ella tiene 400 millones Él tiene menos de 200 Y él es muy trabajador Se lo ve Mira que cansado que está Mira las arrugas que tiene Se le ve agotado Y en este contrato Incluyeron a los cinco hijos O sea Cosas de J-Lo Le van a tocar a los niños de Ben Cosas de Ben Le van a tocar a los niños Qué despelote Eso ahí está No, no Son un despelote Gracias por escuchar El podcast del Flow Con noticias, entretenimiento Humor y más No olvides suscribirte A este podcast Desde la app de Euphoria Fue en cualquier plataforma Y escucha todos los episodios Que tenemos para ti No te pierdas absolutamente Nada de lo que pasa En el podcast del Flow de Miami El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin Soy María Raquenel Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita